La tarde de este lunes la tranquilidad de los habitantes de la comunidad de La Moncada se vio interrumpida cuando sujetos abrieron fuego en contra de un hombre y lo privaron de la vida sobre la calle Hidalgo en el municipio de Tarimoro. Hasta el momento y de manera extraoficial se dijo que el ahora exiso respondía al nombre de Armando Pérez de 33 años quien fue privado de la vida a balazos al parecer por sujetos a bordo de una camioneta blanca quienes pasaron sobre la calle Hidalgo esquina con independencia y tuvieron a la vista al hombre fuera de un taller mecánico marcado con el número 17. Se aproximaron a su víctima quien estaba fuera del negocio y en una bicicleta de su propiedad le dispararon en diversas ocasiones huyendo del sitio. El reporte se generó a las 13.40 horas de la tarde. Elementos de seguridad pública corroboraron el reporte y se acordonó el lugar. Asimismo se dio aviso a la agencia de investigación criminal quienes llegaron al sitio así como peritos quienes procesaron la escena localizando alrededor de 6 casquillos percutidos al parecer calibre 9 milímetros. El CEMEFO levantó el cadáver que se llevó a las instalaciones en Celaya para determinar la causa de muerte y lesiones. Para Vianoticias, Blanca Mireles.